Nena, si tengo que elegir, sería a ti Eres como el sol en la mañana Tan clara que nunca puede faltar Tú sabes, ma Nadie como yo te conoce De todos me piden, ma Yo lo sé, tú lo quemas Y entre el humo le tocamos volando Tú eres la que a mí me atrapa Mami, solo tú, mi manera que caiga Si te vas, tú me haces falta Ninguna nena lo mueve así Tú eres la que a mí me atrapa Mami, solo tú, mi manera que caiga Si te vas, tú me haces falta Ninguna nena lo mueve así Solo esta noche, bebé a mí toda la noche Solo esta noche Hago todo lo que tú pidas Bebé a mí toda la noche Hasta que el sol salga Solo esta noche, bebé a mí toda la noche Mami, no sé qué me diste que me traje mal No sé los besitos que me traje mal Baby, yo sé que tú eres la sensación Aunque no es de bloque Yo en la weed me pido unos plones Sé lo que le gusta A ella maneja todos los dones Se los pongo como se supone Y como se supone Que haré pa' up esta vez, yeah Tú la religión, ya yo tengo la fe Yo sé que tú siempre vas a querer volver Ese culo tiene mi nombre, yeah Tú eres la que a mí me atrapa Mami, solo tú, mi manera que caiga Si te vas, tú me haces falta Ninguna nena lo mueve así Tú eres la que a mí me atrapa Mami, solo tú, mi manera que caiga Si te vas, tú me haces falta Ninguna nena lo mueve así Te ves también cuando despiertas Y sin maquillaje, yeah Ninguna me baja de tu viaje, yeah Reconozco todos tus lunares Los besos lentos y te quito el traje Y te doy toda la noche Practicando todas las poses Como yo, no hay quien te toque Y si soy directo, solo sé, solo sé que Mami, si tengo que elegir, sería ti Eres como el sol en la mañana Tan clara que nunca puede faltar Tú sabes, ma Nadie como yo te conoce De todos me piden, ma Yo lo sé Tú lo quemas Y entre los mulos nos vamos volando Tú eres la que a mí me atrapa Mami, solo tú, mi manera que caiga Si te vas, tú me haces falta Ninguna nena lo mueve así Tú eres la que a mí me atrapa Mami, solo tú, mi manera que caiga Si te vas, tú me haces falta Ninguna nena lo mueve así Y te vas, tú me haces falta Gracias por ver el video.